Hoy vamos a Brasil Hola Brasil, nos espera Recién empezó el día y yo perdí algo Perdí mi anillo Pero al parecer no lo tenía cuando me subí al micro Así que puede ser que esté en el hotel Espero que esté en el hotel Porque si no, no podrá llorar Juan, viniste temático Con la mochila Ay que hermoso Me parece que olé los sanguchitos que tenemos en la mochila Ay no, son muy preciosos Ay que leo Yo me paro El taurino ¿Solo por taurino me tiene que gustar comer? Sí ¿Ahora tú estás a comer? No Estiroso Si ayer en fin que le bajabas el risotto La pizza El risotto no me lo terminé No, no, no Vos querías una pizza para vos solo Y una pizza de como 10 por diámenes Por taurino Me caiga la lengua cimiento Hay un monito Juan, ¿qué haces ahí? Ay no, qué hermoso Ay no, qué hermoso Choro que no se pueden tocar No, eso es muy lindo Esto es un sueño No, mira el confianzudo No, mira el confianzudo Te digo permiso, hay algo para mí Voy a empezar ¿Sale? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Voy a hacer ¡Sale! Suba Y ya está. 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 Y ya está.